Me gozaré delante de Jehová y danzaré en tu presencia, oh mi Dios. Con alegría y júbilo en mi corazón, yo el libre soy para adorar y celebrar. Celebraré hoy tu nombre, oh Señor, y adoraré por lo que hiciste tú por mí. Con alegre danza vengo hoy a proclamar que tú eres rey de reyes digno de adorar. Derribarás a mis enemigos, con tu palabra todos huirán de mí, grande y fuerte eres tu Señor, la victoria mía es. Aunque el enemigo se levante, yo no temeré ni desmayaré, porque tú eres escudo mío el que levanta mi cabeza. Me gozaré delante de Jehová y danzaré en tu presencia, oh mi Dios. Con alegría y júbilo en mi corazón, yo el libre soy para adorar y celebrar. Con alegría y júbilo en mi corazón. Yo el libre soy para adorar y celebrar. Celebraré.